¡Hola chavales! ¿Y si aprovechamos que estamos ahora todos encerrados en casa para hacer piña y hacer algo chulo y bonito entre todos? ¿Y si uniéramos algunas de nuestras tomas grabadas en la naturaleza en el pasado de forma colaborativa para hacer un reportaje centrado en una poetisa que hablaba sobre el legado del bosque y ponía en valor sus especies? ¿Cuánta gente loca hay en grupos de Facebook, en las redes sociales, que querría echarme una mano con este proyecto? Por lo pronto, el músico Marcos Bárcena y el CNEAM, el Centro Nacional de Educación Ambiental del Gobierno de España, ya se han unido para colaborar. Echar un vistazo a este vídeo y si os interesa participar desde casa, pues que sepáis que se buscan voluntarios. La idea principal es hacer un homenaje colaborativo entre muchos a una poetisa que escribió sobre el legado del bosque. Y el poema es un llamamiento ecologista a la conservación de nuestros bosques. Tenemos una grabación original con su voz, narrando su propio poema, y en él se enumera un listado muy largo de especies de flora y fauna. Y necesito que echéis un vistazo que recordéis si en vuestros discos duros tenéis alguna grabación que no hayáis utilizado o que queráis volver a utilizar sobre alguna de estas especies. Y así, unidas entre todos, podremos hacer un reportaje en honor de esta poetisa. Las partes de la grabación original, en las que el hilo musical no ha llegado bien hasta nuestros días, serán completadas con música compuesta por el maestro de música folk y música tradicional Marcos Bárcena. Además, en los créditos del reportaje apareceremos todos los que hemos participado en alguna forma en este proyecto y los links de nuestros canales de YouTube, de nuestros grupos de Facebook o de nuestros nombres de los blogs, si es que queremos que aparezcan para que estén indexados. Y el CNAM, y es posible que la red recida, han dicho que si nos quedase bien el reportaje, nos ayudarían a difundirlo con todos sus medios. ¿A quién va a dirigir este proyecto? Bueno, cualquier persona que tenga una grabación puede participar, pero está pensado sobre todo en todas esas personas que ya veníamos compartiendo de forma altruista, pues filmaciones de flora, de fauna, en grupos de Facebook, como digo, a todos esos amigos de grupos de Facebook de fototrampeo, también a youtubers, ¿no? Siempre hay gente como yo que hace vídeos de educación ambiental, donde las grabaciones de fauna o de flora son importantes, pero quizás no es lo más importante del mensaje del vídeo, y luego pues nos las quedamos y no sabemos muy bien cómo darle una segunda vida útil a esas filmaciones o cómo volverlas a utilizar. Esta es una manera colaborativa, yo creo que bastante bonita, de poder ceder algunas y hacer algo bonito y conjunto entre todos ahora que estamos en casa confinados. Como ya sabéis, las potiambienturas no cuentan con presupuesto, así que no tengo cómo pagaros por participar más que nombrándoos en los créditos del vídeo final, que en vídeo que no estará monetizado, en el que aparecerán no solo vuestros nombres, sino como digo, también los links a vuestros foros de las redes sociales, grupos de Facebook, canales de YouTube, que eso siempre nos viene muy bien, y sobre todo pues para ponernos todos en contacto y conocernos, ¿no? Dar a conocer desde mi canal otros canales de naturaleza que existen. ¿Quién fue la poetisa y por qué creo que hay que ponerla en valor? Mirad, Carmen Estela, nacida en Buenos Aires, en Argentina, pasó la mayor parte de su vida aquí en España. De hecho, centró gran parte de su obra en la naturaleza, sucesos típicos y mitología de los pueblos de la cordillera cantábrica. Ya de niña, recibió clases de interpretación por parte del Modesto Higueras, que era compañero de Federico García Lorca en La Barraca. Por eso, en el audio en el que tenemos captada su voz, se nota esa declamación y ese énfasis que le daba Lorca al recitar los poemas. De mayor, se casó con el doctor Don Domingo Gómez de Líos, que era amigo de Félix Rodríguez de la Fuente, y juntos los tres compartían ese amor por la naturaleza y sus experiencias de campo. El poema es en sí mismo un llamamiento a la preservación de los bosques en Cantabria. En él, como digo, se enumeran toda una serie de especies de flora y fauna, y la autora se hace preguntas donde muestra sus inquietudes sobre el futuro de estas especies y siguen desapareciendo los alledos y los bosques de ribera. Esas hiegras, los líquenes y musgos, los húmedos helechos escondidos, los árboles que, aun muertos y caídos, refugios son de ciervos voladores, longicornios y extraños pobladores como tantos y tantos predadores. Gato, zorro, garduña, musaraña, jineta, marta, armiño y mil roedores. Ratoncillos, lirones y topillos. A mi parecer, Carmen Estela fue una gran artista a la que le tocó vivir en un tiempo en el que la obra de una mujer quedaba fácilmente a la sombra, sobre todo si se rodeaba de grandes hombres ilustres. Y creo que ha llegado ya el momento de empezar a poner en valor su obra, a que se la reconozca su trabajo y si puede ser con este pequeño paso que sea un videoreportaje entre todos sobre uno de sus poemas, pues muchísimo mejor. Hola Rosa, ¿me recibes? Te recibo, te recibo Diego, dime. Bien, oye, ¿qué tal el teletrabajo? Pues bien, aquí trabajando con las nuevas herramientas que nos han dado, la oficina virtual y bien, hombre, echando de menos un paseo por el bosque de Balsain, pero por lo demás perfecto, nos arreglamos bien. Bien, mira Rosa, te llamo porque tenemos un problema, para esto del homenaje colaborativo ya tenemos más o menos lo de los vídeos, las imágenes arreglado y lo de la música también está solucionado, pero hay una tercera pata del banco que es la de los sonidos ambientales y los sonidos de las especies que, bueno, la gente suele obviar, pero es muy importante para un reportaje de naturaleza. ¿Vosotras tenéis algo allí que me pueda servir para empezar a aprender o a fijarme en estas cosas? Sí, tenemos más de 100 discos de sonidos de naturaleza, muchos de parques nacionales que los hizo Carlos de Ita, un especialista en sonido, y además de otros también, por ejemplo, Eloisa Mateo y otros discos de naturaleza de ambiente que te pueden servir. Y libros también, mira, este último que tenemos, Viaje Visualizador de los Bosques, de Carlos de Ita, que es súper chulo porque son diferentes bosques de España y viene un código QR, entonces pones el móvil ahí y aparece el ambiente del bosque con los sonidos característicos, algunos de noche, otros de día. Está genial. Sí, es de la editorial Anaya Turing, por si a alguien le interesa. Vale, muy bien, pues me queda muy claro. Oye, si nos queda bien el reportaje final, ¿nos ayudaréis a darle difusión, a difundirlo? Claro, por supuesto, con Poti Aventuras hay que siempre difundir. Muy bien, pues nada, a ver si cuando todo esto pase y podamos salir de casa, me paso un día por allí por Balsaína a veros a vosotras, a todo el equipo. Venga, te esperamos y le damos un paseo por aquí. Venga, un saludo. Adiós, hasta luego. Hola amigos, soy Marcos Bárcena y estoy encantadísimo de ser parte de este proyecto tan bonito, El legado del bosque, de estos audiovisuales, en los que yo voy a contribuir poniendo mi granito de arena, haciendo unos fondos musicales para lo que se requiera. Estoy encantado de participar con todos vosotros y espero que esto se mueva y que la gente lo vea. La importancia del bosque es indudable, es la esencia, digamos, de la vida en nuestro planeta, en la parte terrestre, y es fundamental que se hagan proyectos así. Enhorabuena al promotor de todo esto, a mi amigo Diego Vallejo y a todo el equipo que estáis participando en ello y muchísimas gracias por invitarme a participar con lo que vamos a hacer, que es música y fondos para un audiovisual así. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Yo creo que ya ha quedado todo claro. De todas formas, tenéis aquí, debajo del vídeo, en la descripción, un enlace a un PDF donde os viene todo mucho mejor explicado que como me explico yo en vídeo, con el listado también de especies que necesitamos terminar para poder cerrar el reportaje. Y quisiera daros las gracias, ¿no? No solo a los que vais a participar, porque igual algunos dices, ¡Jolín! Yo soy fotógrafo, ¿no? Videógrafo, ¿no? Tengo tomas en vídeo. ¡Qué pena que no se pueda participar! Pues gracias por ayudarnos a difundir este vídeo, por conseguir llegar a más amigos, a más gente, para poder poner en valor a esta señora, que yo creo que se lo merece, así como su obra. Y nada, y que os cuidéis mucho, que os iré informando desde mis redes sociales de cómo va este proyecto del reportaje en vídeo colaborativo sobre el legado del bosque, y que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Cuidaros mucho, que nunca llovió, que no escampó, como decimos aquí, y un besote muy fuerte a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!